Música Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de Mesa de Turismo a través de la pantalla de Misiones Online TV. Durante los siguientes minutos vamos a estar compartiendo con ustedes información respectiva al sector turístico en la provincia y en el mundo. Se vienen novedades importantes, por ejemplo la realización de la fiesta de la madera en la localidad de San Vicente. También se anunció la Fena Soja que se realiza en Brasil, pero que es muy importante también para las localidades limítrofes con el país hermano de Brasil. Así que vamos a estar repasando todas estas novedades en una nueva edición de esto que es Mesa de Turismo. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Misiones.com Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza. Líder y selva. Y también lo anticipábamos en la apertura de esta edición de Mesa de Turismo, que se viene la fiesta nacional de la madera, la 39ª edición, que se vivirá en la ciudad de San Vicente. Es muy importante para esta localidad. La ciudad atrae turistas, fomenta a los emprendedores de la localidad. Hay grandes shows, grandes artistas también que van a estar visitando esta localidad. Y por eso, para conocer un poco más, queríamos dialogar con Mariana Alange, quien es la directora de turismo de la localidad de San Vicente y está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando para esta edición que arranca dentro de una semana aproximadamente, no? Sí, ya estamos en la cuenta regresiva. El inicio y la apertura con el acto de inauguración se va a realizar el día jueves 31 de octubre. Así que a partir de las 19 horas ya va a estar habilitado el escenario central y también nuestra expo para que todos puedan venir a disfrutar de esta 39ª edición, como lo mencionabas. Bien, la parte de los expositores, ¿en qué consiste? Para el que nunca conoció, para el que nunca fue, son del sector de la madera, hay expositores de todo tipo, ¿cómo está compuesto? Bueno, en realidad es bastante mixta la expo. Este año tiene una conexión la expo industrial, la expo comercial, forestal, con todo lo que va a ser gastronomía. Así que también va a tener un sector de juegos para chicos. Pueden encontrar desde maquinarias para el sector maderero como para el sector agrícola, innovadoras, últimas tecnologías. Van a ver exposiciones de máquinas que vienen únicas en Sudamérica este año, automóviles, van a tener también stand de artesanías. Es bastante variado, por suerte tenemos más de 160 expositores este año, sumando, como te dije, la expo como comercial también con la gastronómica. Donde van a poder disfrutar desde asado hasta jaguarma, chipas de almidón, hamburguesas, por supuesto, y todo lo que son comidas rápidas típicas de nuestra zona. Muy bueno, entonces comentabas que va a estar dividido por esta parte de los expositores, pero que también van a haber artistas en el escenario principal. Las noches van a estar divididas por temáticas, ¿cómo tienen pensado eso? En realidad nosotros no la dividimos por temáticas, sino que más bien tiene que ver con que queremos llegar a un público bastante general y amplio, ¿no? La unidad que tiene una temática muy marcada es el día jueves, porque es la apertura y es una noche folclórica donde participa el barrio municipal y otras escuelas también de danzas locales. Pero después la verdad que podemos encontrar personas grandes de la tercera edad como también niños en cualquiera de las noches porque es bastante amplio, ¿no? La grilla de artistas. Es importante resaltar que la expo, que está abierta de las 15 horas hasta las 0 horas, es totalmente gratuito su ingreso. También hay una expo institucional que está relacionada con todo este predio, donde pueden ir en ese horario e ingresar a pasear, a tomar un mate en familia, así, sin necesidad de abonar ningún tipo de arancel. En lo que es espectáculos hay dos noches únicamente que tiene un arancel, que es el viernes y el sábado, donde hay niveles de artista realmente muy importantes. Y después, tanto el jueves como el domingo a la tarde, que es una tarde familiar donde va a haber matineo bailable, también es totalmente gratuito el ingreso. Eso para que ya aquel que está pensando en una escapada del fin de semana, a ver qué hacemos, qué planes hacemos, bueno, les contamos que tienen esta alternativa totalmente gasolera y aquel que pueda gastar un poquito más y que pueda pagar la entrada el día sábado y el día viernes. Las entradas se pagan a partir de los 13 años, así que una familia que viene con sus hijos menores de edad, pagan solamente los papás y los mayores de 13. Los menores entran gratuito, tanto el viernes como el sábado, que es arancelado también, ¿sí? Bien, ¿y cuánto es la entrada general? ¿Cuánto cuesta? La entrada general para el día viernes está 8.000 y para el día sábado está 10.000. Bien. Nosotros estuvimos modificando el predio en la parte de espectáculos, se están construyendo gradas donde van a tener 250 asientos, así que más posibilidad para que la gente pueda estar cómoda y ver este show. Como te dije, la grilla tiene amplia variedad de artistas y tenemos muchas personas que son grandes para algunos, ¿no? La tercera edad que se van a sentar a ver a Emanero el día viernes que viene, porque la verdad que su música llega a todo el público. Él es nuestro gran artista de la noche, pero también ese día va a estar Cele, que viene desde Posadas. Van a estar los Palmae con nosotros y también Doble 5. Además vamos a terminar la noche bailando hasta las 5 de la mañana con DJ Andy Gaona y Bruno Cuartara. Y el día sábado, que es el día de la elección reina, donde va a estar tocando la guitarreada que viene desde Tucumán, a llenarnos de música y humor. También va a estar Sofía Fagundes ese día y nuestro artista internacional, que es la frutilla de esa noche, Lucas Hugo, que es la primera vez que viene a esta región de Misiones, así que imaginate las expectativas que hay. Y luego a la noche vamos a estar bailando también, cerrando hasta las 5 de la mañana con DJ Sergio Álvarez y DJ Sol, que viene desde Corrientes. Buenísimo. Entonces la oferta cultural, la verdad que artistas muy interesantes para ir a ver y a conocer también en la fiesta. ¿Qué me podés contar respecto al predio? ¿Dónde se hace? ¿Cómo fue la preparación? Decías que hubo ampliación de las gradas, pero se hace todos los años en el mismo lugar, ¿no? ¿En dónde es? Sí, se hace en el polideportivo de nuestra ciudad, Verón Gallardo, que queda muy cerquita del acceso de la Ruta 13. Así que, bueno, lo vamos adaptando año a año, porque durante el año sigue con sus actividades deportivas habituales y llegando justamente a la época de la fiesta, lo adaptamos para la fiesta. Vamos sumando comodidades para quienes vienen a compartir con nosotros año a año. Vamos también escuchando un poquito las demandas del público, de los feriantes o de los emprendedores que vienen a sumarse a nuestra expo, porque sin ellos la realidad es que tampoco esto se podría dar, ¿no? Nosotros siempre decimos patas fundamentales, una tiene que ver con los expositores que apuestan y vienen a ser parte de nuestra fiesta, otra tiene que ver con los comerciantes que auspician, con las empresas que son auspiciantes de esta fiesta, por supuesto el gobierno de la provincia de Misiones que nos acompaña y sumado al municipio, ¿no? Al gobierno municipal que, bueno, que sin todo lo que trabajamos en la organización no se podría dar. Así que, y suman sus empleados municipales. Así que, bueno, siempre atendiendo las necesidades de estas patas es que vamos modificando lo que se puede, ¿no? Lo que está a nuestro alcance del predio para que sea cada vez más cómodo y funcional a lo que demanda una fiesta nacional de esta envergadura. Bien, ¿qué nos podés contar respecto a la plaza hotelera de San Vicente a pocos días del inicio? ¿Hay lugares disponibles todavía? ¿Cómo se están manejando? Bueno, hay muy pocos, debo decirte, hay muy pocos. Viste que siempre empieza a agotarse lo que está más cercano al casco urbano, ya sean hoteles o cabañas. Nosotros tenemos bastante concentración en el casco urbano y después se va como abriendo un poquito más allá, ¿no? A unos 3 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros. Entonces, bueno, siempre viene desde adentro hacia afuera la ocupación. Quedan pocos. En esta oportunidad se sumaron también departamentos y casas amobladas. Ah, ok. Que los dueños pusieron a disposición. Porque, bueno, fuimos aprendiendo un poquito de las ediciones anteriores y también de la gran demanda que hay en relación a esto. Y por eso se sumaron este tipo de alojamientos alternativos que son temporarios amoblados. Así que eso, si bien no está publicado por ahí en la dirección de turismo, donde nosotros tenemos absolutamente toda la información, que pueden entrar a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, y van a tener fijas las dos primeras publicaciones, todo lo que hay de alojamiento para que puedan tener a la mano. Bueno, esto también si nos escriben por privado, hay un número de teléfono donde nosotros podemos brindar esta información, que es temporal, ¿no? Que se da solamente en estas épocas y que la vamos recopilando de acuerdo también a los vecinos que están interesados en hacer estos alquileres. Muy felices porque podemos ampliar y podemos darle más servicios a aquellos que eligen. Así que, bueno, esto se viene dando, como te digo, por una gran demanda que hay y también, por suerte, se está dando algo muy lindo y particular y es que muchos de los misioneros que vienen desde otros lugares vienen con combis. Así que hacen alquileres de combis, vienen en grupo a disfrutar de la fiesta y, bueno, después se vuelven a su domicilio, ¿no? Así que tenemos esta opción este año que es diferente al año pasado, bueno, que tiene que ver un poquito, ¿no?, con lo que la fiesta está significando a nivel provincial en las últimas ediciones y además a la grilla de artistas que tenemos este año. Bien. Para ir cerrando, también te quería consultar, ¿de qué zonas, de qué provincias o de qué países esperan visitantes? Son, por ahí uno intuye la mayoría de turismo interno de la provincia de Misiones, pero también pueden venir de otras provincias, me imagino, interesados de Brasil, de Paraguay. ¿Tienen información de eso? Sí. Y respecto a eso, también te quería consultar, ¿qué localidades aledañas pueden brindar su oferta hotelera también para aquellos que llegan y por ahí se encuentran con que no hay plazas disponibles? Bueno, 2 de mayo es una de las localidades que suele tener bastante efecto de derrame de lo que pasa aquí en San Vicente. Entre las dos localidades solemos cubrir la demanda que hay. Ok. Como te dije, estos alquileres temporarios también van a servir para aquellos que previenen a último momento y busquen alojamiento porque esto está también disponible, ¿no? Y en relación a de dónde esperamos que vengan, mira, nosotros hemos vendido ya entradas a personas de Brasil, vienen de Corrientes, vienen de Chaco, de toda la provincia, sabemos que Bernardo de Irigoyen, Iguazú, Posadas. Realmente hemos ampliado mucho también nuestra forma de promoción, vamos adaptándonos y nos vamos sumando un poco a la demanda que hay tecnológicamente y en las redes sociales y adaptamos, nos adaptamos mucho y nos subimos también un poco a esa ola marketinera y lo hicimos este año y creo que tuvimos resultados muy positivos. Además de utilizar todo lo que es promoción tradicional, como ser radio, como ser tele, también nos fuimos a un montón de ciudades a acercarle a aquellos que querían las entradas para que sea más cómodo, para que puedan comprarla y ya tenerla y también tuvimos ventas online, que esta modalidad crece año a año. Vos ya sabés que los pagos con billeteras y demás virtuales han crecido mucho en este tiempo, le ha generado confianza a las distintas edades, porque antes por ahí lo usaban mucho más los jóvenes, hoy ya lo usa todo el mundo. Así que esta facilidad y flexibilidad también de poder pagarlo con tarjeta y en cuotas nos permite vender mucho más y llegar a más público. Así que, bueno, estamos con muchas expectativas y un poco la capacidad hotelera que se fue vienando o fue tomando mayor cupo en esta última semana, justamente nos indica que, bueno, la concurrencia va a ser muy grande. Bueno, buenísimo, Mariana, muchas gracias por tu tiempo y la invitación a todos los que quieran conocer o que quieran volver a esta fiesta, que ya es una marca registrada, ¿no?, de San Vicente. Ay, sí, los esperamos a todos, estamos muy felices. Realmente, desde el Intendente Fabián Rodríguez hasta todos los que trabajamos en la comisión, muchos de ellos somos funcionarios municipales que también estamos abocados a la organización, además de vecinos que colaboran en las distintas comisiones. Así que los esperamos, los invitamos, vengan a disfrutar y a compartir con nosotros. Buenísimo, muchas gracias, Mariana, por tu tiempo. A ustedes. Bueno, entonces pasaba la palabra de Mariana Lange, que es la directora de turismo de la localidad de San Vicente, porque se viene la 39ª edición de la Fiesta Nacional de la Madera, con una grilla interesante de artistas, también muchos expositores, y todo lo bueno que significa esto para el turismo de toda la zona de San Vicente. Quédense ahí que seguimos con más Mesa de Turismo. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones, naturaleza, nido y selva. Y como lo anticipábamos, en la apertura del programa se realizó la presentación de la vigésimo cuarta edición de la FENASOJA. Aquí en la ciudad de Posadas vinieron representantes de esta fiesta tan importante para Brasil para promocionar este destino, para promocionar esta fiesta que es muy atractiva para justamente los habitantes de la provincia de Misiones, sobre todo los que viven en ciudades limítrofes con el país hermano de Brasil. Dialogamos con Martín Echenique, de la Municipalidad de Posadas, y también con Darío Germano, que es el presidente de la FENASOJA. Vamos a escuchar lo que nos decían. La feria representa ser una de las más grandes del Brasil, donde por 10 días se van a exponer todos los servicios y todo el potencial industrial que tiene el sur de Brasil, y donde Posadas va a tener la oportunidad de contar con un stand por 10 días. Así que justamente tras esta invitación estamos generando una agenda de trabajo en conjunto con Río Grande do Sul, donde vamos a organizar rondas de negocios, vamos a organizar con el sector de la Cámara Inmobiliaria, con la gente de la Cámara de Comercio, firmas de convenios. También estamos trabajando en un espacio específico para que las empresarias mujeres de Misiones puedan tener entrevistas, digamos, y trabajar en conjunto también con las mujeres de Río Grande do Sul. Así que es muy auspiciosa esta oportunidad. La verdad que a Posadas les representa, digamos, una gran exposición, ya que la feria nos ha otorgado un lugar al ingreso del evento, digamos, donde transitan centenares de personas. ¿Es la primera vez que participa Posadas con donde están? FENASOJA, Posadas en la FENASOJA tiene antecedentes. En el 2022 nosotros participamos, pero sí no están, donde llevamos a diferentes empresarios de la ciudad de Posadas para que hagan sus presentaciones respectivas en la feria. Bueno, en esta oportunidad, ¿quiénes van a ir representando a Posadas? ¿Y qué es lo que se va a exponer? Bueno, en principio, la Municipalidad de Posadas lo que va a hacer es federalizar esta oportunidad que nos otorgó la feria, donde vamos a dar la oportunidad también a otros municipios del interior de la provincia para que participen. En principio, las primeras actividades van a ser una presentación específica de la oferta educativa que tenemos, donde va a estar activamente presentando a la agencia universitaria. Luego vamos a tener tres días que van a ser jornadas intensas de rondas de negocios, donde va a participar la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Comercio y la Cámara de Metalúrgico de la provincia de Misión. Y, posteriormente, tendremos días específicos donde se van a hacer exposiciones sobre turismo. Y ahí es donde entra la parte de federalizar, porque, a través del Ministerio de Turismo, vamos otorgar lugar a diferentes municipios del interior para que también puedan mostrar la oferta turística que hay. ¿Por qué se va a encontrar la gente que vaya a esta fiesta? ¿Por qué se va a encontrar la gente que vaya a la Cámara? ¿Qué va a ver? Ah, la Fena Soja preparó una edición muy especial. Son más de 600 expositores. Nosotros tenemos la previsión de 350 mil visitantes, que fue superar la edición anterior. Teremos grandes atracciones culturales. Más de mil artistas se presentarán en la Fena Soja, que son artistas amadores de todos los sectores de la cultura, y artistas nacionales, que son grandes artistas en nuestro país, pero amados aquí en Argentina también. Comana Castela, Bruno y Marrone y Raça Negra. ¿Cuál es el comercio? Teremos rodadas de comercio, ya tenemos agendadas tres rodadas, de turismo, de negocios, de la Cámara de Comércio Imobiliario. Entonces, rodadas internacionales, agendadas de programación oficial, y sobre todo un presente de la Fena Soja para los argentinos, para posadas, tenemos un instante a disposición, en los 10 días, para participarem con nosotros a todo el tiempo de la Fena Soja. ¿Cuál es el trabajo también con posadas? El trabajo en conjunto con posadas. La Fena Soja simboliza esta integración social y económica de nuestro pueblo, pero fortalece cada vez más porque esta integración entre Santa Rosa y Posada necesita ser contínua, entre agentes privados, empresas, cámaras, nuestras secretarias y, sobre todo, el pueblo de las dos ciudadanos y dos dos países. ¿Cuándo se realiza la fecha? Será de 29 de novembro a 8 de dezembro. Aguardamos todos lá. Los ingresos para nuestros hermanos argentinos son diferenciados, al costo de 5 reais apenas, lo que va a proporcionar que nos esteja unos 10 días lá con nosotros. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se realiza la fecha? Los shows musicales son nuestra Arena Fena Soja, una arena coberta, con 4 mil metros cuadrados, capacidad de hasta 20, 30 mil personas. Tenemos Ana Castela, Bruno Marrone, Raza Negra y mucho más. ¿Dónde se hace? ¿En qué predio? La Arena Fena Soja. Están dentro del parque, terá una arena específica para shows. Y así terminamos una nueva edición de esto que es Mesa de Turismo. Estuvimos hablando de la realización de la Fena Soja en Brasil y también de la Fiesta Nacional de la Madera en San Vicente. Quédense prendidos a la programación de Emisiones Online TV y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a través de esta misma pantalla. Tengan ustedes un excelente resto de jornada y una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!